¿Qué es el proyecto de prácticas profesionalizantes? Otra de las modalidades de las prácticas que por ahí adoptan los pibes es las pasantías, son alumnos de diferentes empresas que tienen que ver con la tecnicatura, que ellos en este momento es electromecánica, tiene que ver con el perfil profesional de ellos, se van incorporando en distintas empresas de acá de la ciudad y van aplicando todo lo que es el conocimiento que fueron adquiriendo a lo largo de los 5 años anteriores. O sea, lo que son las pasantías, el alumno por ahí lo mete en un ambiente real de trabajo. Con otras exigencias y otras relaciones. Tal cual, donde ya no es la escuela, sino que es un lugar donde hay que cumplir un determinado horario, se relaciona de otra manera con el mundo del laburo, que es un poco lo que busca también la práctica profesionalizante. Hay muchos pibes por ahí que terminan su tecnicatura y ya salen con un laburito y eso está bueno. Ese vínculo también es interesante, o sea, se vincula con una empresa donde quizás seguramente en los próximos 6 meses termina siendo parte. Tal cual, hay casos que hay chicos que quedan laburando. Y también está bueno porque el empresario por ahí también, viste, se, digamos, se asocia un poco más con lo que son las últimas tecnologías. Los pibes, viste, ya salen con ciertos contenidos teóricos que por ahí no se tienen en cuenta en algunas empresas. Está bueno el intercambio ese. Está bueno. Así que, bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Los chicos están trabajando en proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con una bicicleta de acompañamiento para un chico que es cuadriplégico. Un chico, una silla de ruedas con una relación de pedal donde la persona va pedaleando con los brazos. Mesas, mesitas especiales para gente por ahí con problemas motrices. Así que, bueno, está todo relacionado con eso. Y los pibes de energía renovable que están trabajando en un termo solar que lo van a donar después a alguna salita, a algún barrio o algo de eso.